muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial acabas de llegar a star citizen y no sabes muy bien cómo empezar pues bueno en este vídeo vamos a hacer un tutorial muy básico de cómo registrarte en la página web cómo descargar el juego instalarlo y los controles básicos así que bueno en la descripción del vídeo de este que estás viendo o de cualquiera del hangar podrás encontrarlos los enlaces de referido tanto mío como del compañero anubis registrarse es tan fácil como seleccionar uno de los dos para que te lleve directo mucho más rápido y nos llevará a esta página aquí nos daremos cuenta de que se ha puesto de manera automática el código del referido que hayáis elegido esto nos sirve más que para que empecéis con 5000 más de dinero en el juego y que a nosotros o bien amigo bien anubis nos den un referido más por lo que salimos todos beneficiados a la hora de rellenarlo pues es muy sencillo aquí ponéis un nombre el que queráis que sólo va a serviros para hacer el logueo o sea para hacer el login dentro de la página una contraseña repite confirmar la contraseña ya sabéis a más compleja pues mejor y os pedirá un email y que lo confirméis no ya a través de la de se os mirará un mail de confirmación de que os habéis dado de alta en la página aquí ponemos la fecha de nacimiento el handle que es el nombre que vas a tener dentro de tu perfil de la página web y después el nombre que vas a tener en el juego como con qué nombre te van a conocer y te van a ver los otros jugadores aquí tenemos este recaptcha que bueno que le vais dando hasta que lo veis bien aquí voy un 5502 me parece cuando lo introduzcáis y está todo correcto le dais a elegir o sea he leído y he aceptado los términos de servicio y esta casilla sólo la pondremos en caso de que nos interese que recibamos pues noticias acerca del juego del desarrollo y demás en nuestro mail el mail que hayamos puesto aquí y después le daremos a enlist now una vez que le demos enlist now nos aparecerá esta lista de que ya se ha creado y que necesitaremos confirmar la cuenta haciendo clic en el enlace que nos han enviado nuestro email y bien aquí en la bandeja principal de nuestro correo nos habrá llegado pues el correo de robert space industries para que confirmemos la cuenta haciendo clic en este enlace vale es todo muy sencillo ya no es algo que no hayamos visto en otras ocasiones bien ahora para descargar el juego le damos aquí a games y le damos a descargar el launcher de star citizen aquí como podemos ver le damos al descargar instalador y cuando se nos descargue pues lo ejecutamos como es obvio damos que sí acepto elegimos el sitio donde queremos instalarlo y le damos a instalar yo le lo voy a dar porque ya lo tengo muy bien ahora mismo estamos en un periodo de free flight es decir que se puede entrar al juego y probar naves de manera gratuita pero claro en condiciones normales si no compras el juego pues no podrás entrar como es obvio para comprarlo tendremos que entrar aquí a lo que es la pledge store que es la tienda y en game package podremos ver los packs de nave más juego diferentes y acorde al dinero que queramos invertir en el proyecto nos darán una nave u otra también tendremos a squadron 42 el cual es un juego que va a ser independientemente de star citizen lo que es el universo abierto y que es muy muy recomendable bueno como hacemos la compra pues nada muy fácil añadimos al carrito es algo bastante intuitivo y al darle a check out nos va a pedir que rellenemos un formulario con todos nuestros datos los teléfonos blablabla y una vez que todo este relleno le damos a siguiente una vez que le demos a siguiente ya vendremos aquí tendremos lo que es él lo que es la factura con todo el resumen de nuestros datos y se nos ofrecerá añadir squadron 42 por 24 dólares más en vez de por 54 que es el precio original yo recomiendo que lo que lo añadamos al carrito y hagamos el pago aquí método de pago pues el método de pago pues el que queráis no si bien por tarjeta por paypal lo que queráis estamos de acuerdo le damos a continuar y ya está básicamente a partir de aquí le daríamos clic y entraríamos a la página de activación de de paypal y ya podríamos efectuar el pago tan sencillo como eso bueno y ahora vamos a pasar a hablar de los controles básicos con el ratón podremos mover la cámara para mirar libremente a nuestro alrededor pulsando la tecla f4 cambiaremos del modo primera persona a tercera persona pulsando z podremos desbloquear la cámara y mirar alrededor volviendo a pulsar z la bloquearemos de nuevo pulsando la tecla control nos agacharemos volviéndola a pulsar nos levantaremos para tumbarse en el suelo o levantarse de él se utiliza la tecla x para realizar un salto utilizaremos la tecla espacio para mover nuestro personaje hacia adelante atrás izquierda o derecha utilizaremos las clásicas w a s d para ajustar la velocidad de movimiento de nuestro personaje utilizaremos la ruedecilla del ratón progresivamente hacia arriba o hacia abajo finalmente pulsando shift sprintaremos pulsando f4 volveremos al modo tercera persona para desenfundar las armas primarias utilizaremos la tecla 2 o 3 y para la secundaria la tecla 5 para apuntar ratón derecho y para disparar ratón izquierdo para guardar el arma pulsaremos la tecla n mientras apuntamos con el arma pulsaremos q para asomarnos a la izquierda y pulsaremos la tecla e para asomarnos a la derecha pulsaremos la tecla r para recargar con la tecla f12 ocultaremos o mostraremos el chat pulsando enter se nos permitirá escribir en el chat tras pulsar enter podremos pulsar tabulador para cambiar entre los diferentes canales pulsando la tecla f11 se abrirá el acceso directo del moviglass al gestor de grupos aquí podremos invitar a nuestros amigos y hacer parties pulsando f1 o f11 de nuevo cerramos el menú para encender o apagar nuestra linterna utilizaremos la tecla t al iniciar partida pulsaremos h para levantarnos de la cama esto también podremos hacerlo pulsando cualquier tecla de w asd pulsando f1 accederemos al moviglass una de las partes más importantes dentro de star citizen en el primer botón de la línea inferior tenemos los contactos así como el chat del juego en el segundo botón tendremos el gestor de carga de nuestras naves desde aquí podremos visualizar la carga de nuestra nave el tercer botón es el gestor de equipo aquí podremos ver nuestras armas armaduras munición granadas lápices curativos etcétera también podremos equiparlos o desequiparlos a nuestro antojo el cuarto botón es el star map haciendo scroll hacia atrás con la ruedecilla del ratón podremos alejar el zoom y viceversa pulsando f2 se accede directamente al star map la siguiente tecla la parte inferior corresponde a nuestro diario personal aquí obtendremos información de manera eventual la siguiente tecla es el gestor de equipo de nuestra nave desde aquí podremos configurarla a nuestro antojo el penúltimo botón corresponde a la de las áreas de descanso desde aquí podremos repostar o reparar por último y no menos importante nuestro gestor de misiones desde aquí podremos ver todo tipo de misiones desde personales generales echar un vistazo a las misiones cumplimentadas al historial de las mismas etcétera con el botón de menú volveremos a la pantalla principal pulsando f1 cerraremos el mobiglass pasemos a hablar ahora del sistema de interacción para entrar al modo interacción presiona f y mantén la pulsada ahora vemos como ha aparecido una cruceta en mitad de la pantalla todo aquel objeto que te permita interactuar con él brillará de color amarillo al posicionar la cruceta encima de ellos cambiará de color naranja y aparecerá un texto con la opción a realizar la cruceta también cambiará en función de la acción a realizar en este ejemplo aparece la opción de abrir pero en otros muchos te dará varias opciones a elegir entre ellas este sistema de interacción te permitirá interactuar con diversos objetos tales como pantallas puertas objetos y mercancías así como los controles y botones internos de tu nave una vez conocido el sistema de interacción os voy a enseñar a pedir una nave tan solo nos tenemos que acercar a una de las consolas elegir la nave que queremos y darle al botón retrieve en unos segundos se nos indicará el pad de aterrizaje donde aparecerá la nave en este caso podemos ver que la tenemos en el b01 esta también se nos va a indicar en la interfaz del casco como podéis ver aquí en este circulito azul nos indica donde tenemos la nave ubicada pasemos a hablar ahora del control básico de vuelo para acceder a nuestra nave mediante el sistema de interacción seleccionaremos el entrar en cabina una vez en cabina utilizando el sistema de interacción le daremos a fly ready para encenderla de una manera rápida tendremos otras opciones como por ejemplo apagar la energía encender o apagar los motores así como el motor quantum abrir o cerrar la cabina así como bloquear o desbloquear la nave eyectarnos al tratarse de un caza nos permite esta opción o salir de la nave mirando hacia el lateral esto también podremos hacerlo pulsando la tecla H pulsaremos la tecla F4 para acceder a la cámara externa con la tecla espacio ascenderemos con la tecla control descenderemos con la tecla Q haremos roll a izquierda y con la tecla E roll a derecha utilizaremos la W para acelerar y la tecla S para frenar para hacer un retroceso con nuestra nave pulsaremos y mantendremos 3 al soltar el botón 3 la nave frenará de manera automática pulsaremos y mantendremos A para hacer strafe a izquierda y lo mismo con D para hacer strafe a derecha en el momento que soltemos la tecla nuestra nave frenará automáticamente usando el ratón y al igual que haremos con la cámara libre podremos orientar el morro de nuestra nave hacia la dirección que queramos con ratón izquierdo dispararemos las armas principales de nuestra nave con la tecla Z desbloquearemos la cámara y podremos mirar alrededor usando ratón con la tecla N recogeremos o sacaremos el tren de aterrizaje pulsando la tecla Chief entraremos en el modo Afterburner el cual nos permitirá impulsar a nuestra nave a la velocidad máxima de crucero con la tecla 5 encenderemos o apagaremos las luces de nuestra nave algo muy útil cuando volemos de noche próximo a la superficie o a cualquier otro objeto para realizar un quantum travel con nuestra nave estando en la cabina pulsaremos F2 al abrir el Star Map seleccionaremos el objetivo a viajar daremos a establecer ruta cerraremos de nuevo el Star Map pulsando F1 o F2 buscaremos el punto seleccionado en el cielo orientaremos el morro de nuestra nave hacia él y pulsando la tecla B esperaremos que cargue y mantendremos entonces B pulsada durante un segundo para iniciar el viaje pulsando Alt más retroceso activaremos la autodestrucción de nuestra nave y hasta aquí hemos llegado con este vídeo explicativo para todos aquellos jugadores que acabáis de empezar esperamos desde el hangar que os haya gustado como siempre y si es así déjanos un like, un comentario, suscríbete al canal tanto a este como al secundario y sin más se va a ir despidiendo el ciudadano Martial así que señores, nos vemos en el universo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!